Es la energía que nos hace funcionar. Las calles se llenan de vida para hacer girar al mundo. Una fuerza poderosa que potencia al planeta. Es Fiesta Mundial, el programa que te lleva a las celebraciones más extraordinarias alrededor del mundo. Recorre el planeta buscando las celebraciones con más energía junto a Guadvenegas. Fiesta Mundial, la energía que mueve al mundo. Estreno todos los martes. Por Sun Channel.